Va, 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 pero me la apurillo. ¡Policía! ¡Policía! ¡Ataja! ¡Ataja! Usted va a saber quién soy yo. ¡Api! ¿Quién soy yo? ¡Cheque! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Chequera? ¿Qué es lo chequés, chico? Vio que está chifrando el mono, la mona, el zoológico completo. Está la jirafa, se fue, las manchas, vaya. ¿Cómo tú vas a entrar así a mi casa con el disfraje ese, que me asusta, chico? ¿Está bueno ya? Tú no estás viendo cómo está la violencia en el mundo. Oye, viejo, ya, tú lo dices porque estás en tu casita aquí, sabrosón, salpa de fuera que te vas a quedar así, mira. Yo sé, yo sé que hay frío, tú no ves noticiero, ¿eh? Se lo dijeron anoche. Anoche Rubiera dijo que era un... un norte que iba a entrar hoy por la mañana con una masa de aire ártico, frío que venía del norte. Así que yo no sé por qué sigue viniendo frío del norte, si ya las temperaturas han ido cogiendo su calorcito. Viejo, ven acá. Y este reguero que tú tienes aquí, ya lo sé. Tienes pensado hacer una fogata para seguir calentando. Vamos a darle candela lo mismo por esto, arriba. Ni siquiera, tú siempre estás en lo mismo. Qué fogata ni fogata. Ay, si lo que estoy es con... con la columna, menos más. Aparte, ese frío, el frío lo que hace es que me da unos dolores. Yo no quería ni levantarme de la cama. Estoy con la columna, el reuma me tiene loco y me he puesto yo... Desde ayer estoy limpiando, saqué todo el librero ese. ¡Ah! Viejo, y ese gato que se escuchó me había hallado para agarrar. Dios mío, no puedo creer que ese gato esté dando vueltas de nuevo cuando lo cojas, que se prepare el gato ese. Nada, que estoy haciendo... que tengo afuera ahí en la meseta, tengo el pescado, porque lo voy a cocinar hoy, entonces estoy con eso. ¿El pescado? ¿Qué pescado? ¿Cómo que qué pescado? El pescado, chequera, ¿tú no sabes lo que es pescado? El pescado que vino a la carnicería, el pescado, el que vino en diciembre, ¿qué pasa? El pescado, el que vino cuando... el que dicen, el pescado que dicen que vino, porque los viejitos esos del programa este, el cómico, que hablaron del pescado viejo y la gente dice que el pescado vino por ellos. Hombre, Epifanio, ¿todavía usted no se ha comido ese pescado? No me lo he comido, chico, pero ¿qué pasa? ¿Qué problema hay con que yo no me lo he comido? No me lo he comido, el pescado tiene fecha de vencimiento, no me ha dado la gana de comerme. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué no te lo he comido? Me lo he comido por dos motivos. Primero, porque cuando vino me desmayé, porque cuando me compré el pescado yo no podía creer que yo tenía el pescado en la mano, y mismo me desmayé y tuve varios días recuperándome. Ajá. Y en segundo lugar, no me lo he comido por el... porque es que... por la indecisión, chicos, porque uno es indeciso, tú sabes que el ser humano es indeciso, entonces no sé si hacerlo frito, si hacerlo croquetas, si hacerlo sopas, no sé si... yo decía, bueno, lo particiono, digo, me pico la cabeza, la cabeza la dejo para otra cosa, el cuerpo, la cola, ya no me han contado ni qué hacer con la cola. Viejo, oye, no pasa lucha, hazlo frito. No, 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 frito no, yo pensé hacerlo frito, pero el aceite, chequera, a buscar el aceite y después ese aceite que tiene pescado, ¿qué hago con ese aceite? Tengo que botarlo y luego están botando aceite. Bueno, viejo, no sé, un aporreado. Muchacho, aporreado y el puré de tomate, peor si el puré de tomate está peor que el aceite. No te acuerdas lo que pasó en la feria de fin de año que mira que le dieron, oye, que clase de promoción al puré de tomate y a sus aliados. Y aquello se puso como se puso. Bueno, viejo, lo único que tienes aquí es agua, así que vas a tener que hacer sopa. No, no, eso más o menos lo que está seguro es la sopa. Ah, tú ves ahí. Lo tengo proyectado así. Además que hay friecito, una sopa de pescado es lo que viene bien, porque te da ese calorcito rico. Aunque bueno, pisándolo bien, no tengo cebolla. Bueno, ni papas, ni papas, porque una sopita de pescado lleva papas. No, ni fideos. Pipo, corre antes que te quiten el agua, ¿eh? Sí, 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 sí. Ay, mi madre, Dios mío. No, no, no. Si tú sabes lo que pasó, mira, tengo un dolor en el dedo este. Mira eso ahí. ¿Y eso? Finqué con una espina picando el pescado, pero tú puedes creer que yo abrí el pescado y yo no me acordaba que dentro del pescado había espina. No me acordaba de eso. Yo digo, mira, si el pescado hace rato que no viene, si van a vender pescado en la carnicería, véndelo con un librito de instrucciones, con un manual para que la gente recuerde que esta es la cola, estos son los ojos del pescado, el pescado respira por aquí. Otra, para no acordarse, porque ya el mío ni me acordaba de eso. Mira, vamos a coger, hoy es un día que hace frío, hay que comer bien, hago un buen almuercito y el che que se queda a almorzar contigo. Tranquilo. ¿El che que se queda a dónde? ¿A almorzar aquí contigo? Sí, está bien. Sí, 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 sí. Te vas a quedar a almorzar, no me digas. Mira, para eso ya tú te brindas, para almorzar. ¿Por qué no te has brindado para decirme, Pánfilo, te voy a ayudar a guardar todas esas cajas, a botar lo que no haga falta, vamos a acomodar todo eso allá atrás en el closet, ¿por qué no te brindas? Viejo, porque el día no está para limpieza, compadre, el día está, para andar almorzando, rico. Sí, 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 sí. Pues mira, que no vas a almorzar nada, puedes creer que tengo que estar limpiando yo todo eso, bríndate y haz eso. Te ayuda a cargar un poco de cosas, chico. A ver, ¿estás bien? Farándula. ¿Y te ayudo? Te voy a ayudar a cargar, a lo que sí. Por su sacase de chequera, todo esto hay que llevarlo para allá, ¿oíste? Un momento. Camarada, camarada, déjeme decirle que la embajada rusa está en Miramar frente al acuario, ¿oyó? Oiga, pan Felipifanio. ¡Fakundo! Usted siempre tan jocoso. Ay, Dios mío, Facundo, que no me daba cuenta que era usted, pero ¿y esa vestimenta? No, 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 hay que estar abrigadito. ¿De dónde saca usted los abrigos esos? Esto lo traje yo de Bulgaria. Ay, Dios mío, mi madre. Bueno, ¿y cómo está la cosa? Ahí, dándole una vuelta a los vecinos para ver cómo los lleva Fritz. Oh, verdad que usted siempre preocupado por los vecinos y eso, ¿eh? Y ya, bueno, ya visitó a los nuevos vecinos de enfrente. Bueno, precisamente cuando termine aquí en su casa voy a pasar a hacerle la visita. Ah, qué bien, qué bien. Yo todavía no los conozco. Los he visto entrar y salir en unos carros y eso, pero parecen buenas personas. Dice la vecina del lado que ellos le han regalado una pila de cosas y eso. Eso está muy bonito, Juan Filipifanio, pero uno no se puede confiar. A las personas no se conocen de un día para otro. Es verdad, es verdad. Hay que ir viendo cómo son las relaciones de ellos con el barrio. Así mismo, ¿eh? Claro que sí. Tiene razón, tiene razón. Bueno, Juan Filipifanio, ¿qué pasó por aquí? ¿Usted está haciendo una recogida de materia prima? ¿Qué es lo que es esto? Un agente está organizado. No, no, no. Todo esto es que me puse a limpiar. Empecé ayer, pero he tenido que ir con calma porque ahora voy a dar todo eso de nuevo, despacito, porque llegó el frío y me he empezado, el frío que va, me coge los huesos, enseguida empiezan unos dolores. A su edad usted no puede estar en este tipo de ajetreo, esa limpieza tan grande. ¿Por qué usted no solicita a una empleada del hogar? ¿Una qué? ¿Una empleada del hogar? ¿Una empleada del hogar? No, no, no. Muchachos, voy a estar yo gastando dinero en eso y el dinerito que tengo siempre lo cojo, no sé, para comprarme una libre de pan. A mí me gusta también darme mis lujos. ¿Qué pasa? Que no tiene que pagar nada, Pan Filiopifanio. Eso es un servicio que presta la Comisión Municipal de Atención al Adulto Mayor. Que no, Facundo, que no, que no. Que no hace falta que venga nadie aquí a estarme ayudando. Si yo me sé valer por mis propios pies, yo todavía no estoy tan mal, eso es mejor, que vaya a esas personas a cuidar a otros viejitos que lo necesiten. ¿Esa empleada? Esa empleada va a ser una complicación, esa empleada va a empezar a trabajar aquí, se van a empezar a enredar las cosas y después llega Chequera y después viene más gente y el brurú y el barará y esto se llena de cosas y empiezo a alterarme y... Relájese, relájese. No, no, relájese no, si lo mejor... Mejor que yo ya siga limpiando la casa que me voy a poner así. Mire, usted no puede hacer esa fuerza para el equipario. Yo tengo el hombro, todo lo tengo. Ay, Dios mío. Mejor me llevo esto. Lo que no se deja ayudar usted es cabezón. No, no se falta, no se falta, Facundo. De todas formas, yo le voy a hablar con la comisionada. Voy a hablar con la comisionada. Farándula, lo que está cayendo es titán y tercera parte. Así mismo, José. Aquí, Facundo, trabajando por un poco de caldo de pescado. Y ya, Facundo, ¿qué me dice el norte? ¿Qué tengo que decirle del norte, Juan José? Ya bastante se ha hablado de eso. Usted no vio la televisión, no vio el parte meteorológico. Yo se he visto la noticia, Facundo. Oiga, pero como se demoró en entrar. Sí, sí, se demoró un poco. Lo importante es que estamos preparados. Bueno, déjame seguir diciendo el piso. La cosa que pesa. Yo voy a ir a hablar a la comisionada, porque Juan Felipanio necesita una ayuda. Él la necesita. que no es para el pecado. Vivir del cuento. Cuidado, 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 deja la bobería. No estás jugando con esa silla que no es mía, chico. Oye, esto es un carrito de escombros para coger pasura. No, no te dé gracia, anda. ¿Dónde hay esta silla? Mira, 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 tú ves que tú ves cómo tú no puedes tocar las cosas. Vamos a fiar, yo lo vendo, Chequera, que esto es de las suegras de gerente. Tú sabes que la suegra de gerente que estaba con... Que se le había... Frenturado la cadera. Ya está bien ya. Entonces me bajaron la silla porque los perros de arriba que están mordiendo la lona esa y eso y me la tienen allí porque se la van a llevar hoy o mañana. Pero no la estás tocando más, chico. Anda bien, mijo. Si lo que estás rica, cogerlo, ¿sabes para qué? Es para botear. Móntate, viejo. ¡Chico! ¡Chequera! 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 Me vas a dar mi boca. ¡Chequera! ¡Chequera! ¡Ay! 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 ¡Dios mío, chicos! ¡Ay, mi madre! ¡Qué clase golpe me has dado aquí en la misma pierna y quieta! ¡Chequera! Y como duelen los golpe ahora en el frío. ¡Ah, qué golpe, papi! ¡No seas niñita! Mira, voy a la casa a conseguir un poquito de aceite, eh! Y limón para comer el pescadito, eso. ¡Claro! ¡Ay! ¡Dios mío, madre! ¡Ay! ¡Chequera! 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 ¡Ay! 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 ¿Pánfilo Epifanio? Bueno, lo que queda de mí. Sí, Pánfilo Epifanio. Dígame, compañera, discúlpeme que no me levante. No, 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 claro. Usted no se preocupe. Yo soy la responsable de la Comisión Municipal de la Atención al Adulto Mayor. Estoy aquí porque Facundo me habló de su caso. ¿Ah, sí? Ah, ¿usted la mandó Facundo? Sí. Ah, qué bueno. Mira que le dije a Facundo que no mandara a nadie, pero es que él es cabezón, cabezón. Mire, mire. Dígame, dígame. Yo he venido hasta aquí personalmente para explicarle, pues, cuáles son los trámites que usted debe seguir, que son bastante largos. No importa, no importa. En definitiva, yo no, mire, yo le dije a Facundo que yo no necesito. Mire, yo veo que su caso, Facundo me habló de su caso, pero no, no, no me dio los detalles. Pero esto está peor de lo que Facundo me dijo. Pues es que eso lo estoy limpiando, yo estoy limpiando todo eso. ¿Usted vive solo? Sí, yo vivo solo, pero no se preocupe. Y mire cómo tiene esta casa. Mira, esto no puede ser así. No. Esto no puede ser así. Claro que no, claro que no, pero no, 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 no. Mire, mire, mire. Yo misma, yo misma. Sí. En lo que están los trámites, que ya le expliqué que son bastante largos, me voy a ocupar de su caso. Sí, que no. Y voy a venir todos los días a limpiarle, a lavarle, a cocinarle y a lo que usted quiera. Sí. Lo que usted quiera. Sí, 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 sí. Pero es que no hace falta... Oiga, me mire, dígame. Pues yo le voy a decir... Mire, 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 mire. Dado su estado, usted no se puede ocupar de estas cosas. No puede. Así que yo voy a salir un momento para buscar determinadas cosas que hacen falta para la atención esmerada que usted necesita. Ay, 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 sí. Espera aquí, yo regreso y seguido. No, no, oiga, ¿cuál es su nombre? Oiga, compañerita, ¿cuál es su nombre? Consuelo. Me llamo Consuelo. Consuelo, oiga, déme decirle una cosa. Consuelo, pero es que yo no necesito a nadie. Se lo dije a... Me dice que en el estado que yo estoy. ¿Qué estado yo estoy? ¿En qué estado yo estoy? Dice ella que en el... A mí me duele ahora la pierna, por culpa de chiquera, pero no estoy en ningún estado. O sea, ahora mismo yo lo que estoy ahí es con... Ay, mi madre, esa mujer habrá pensado que yo estoy en esta silla de ruedas porque de verdad que yo no puedo... Este... Ay, Dios mío, qué confusión, Dios mío. Pero ven las cosas que hace, chiquera, miren lo que me mete, chiquera, y en lo que me mete Facundo. ¿Para que Facundo no me mande a nadie? Pero si... Ay... Ay, mi madre, pero oye, que ni original puede uno. Resulta que sí, perece el trabajo. Rayo mejor. Viejo. Viejo. Sube. Como está esa calle, Pánfilo. Mira, aquí está el material bélico. ¿Qué es eso, chiquera? Aceite y limones para el pescado. ¿Ah, sí? ¿Y eso para qué, eh? ¿Para el pescado? Sí. Bueno, te voy a decir una cosa, chiquera, te tengo que decir una cosa muy importante. Pánfilo, Pánfilo, no me vayas a decir que te comiste pescado. Que no, chiquera, que no, que no es lo del pescado. Resulta ser que vino una mujer aquí porque Facundo me mandó una mujer que yo no sé si es asistenta, yo no sé si se llama asistenta social, si se llama ayudante, si se llama, yo no sé lo que se llama. Pero resulta ser que esa mujer llegó aquí, me la mandó, le dije a Facundo que no mandara a nadie, que yo estoy perfectamente bien, pero él la mandó. Resulta ser que esa mujer cuando entra me coge en sillón de ruedas, ¿eh? Por la gracia tuya de estar con el sillón de ruedas, ¿eh? Entonces ella piensa ahora que yo estoy muy mal, que tengo que andar en sillón de ruedas y dice que se va a quedar aquí, que se va a instalar aquí en la casa, que va a venir todos los días a limpiarme la casa, que me va a cocinar todos los días, que toda mi ropa sucia me la va a lavar, porque toda esa ropa sucia que yo tengo ahí, que ella me va a lavar toda la ropa. Entonces, ¿qué tú crees de eso, chiquera? Dime... ¡Chiquera! ¡Chiquera! ¡Chiquera no estaba aquí al lado mío! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué es esto, chiquera? Mi ropa sucia, Pánfilo. ¿Eh? Trata de hacer la fuerza para que esa muchacha me lave la ropa de mí también. ¿Te vas viste loco, Pipo? ¿Pero qué te va a lavar esa mujer? Pero si yo no voy a dejar que esa mujer esté aquí, si yo le voy a decir toda la verdad, yo le voy a decir que... Mira, se me cae el pantalón. Pánfilo, oye, que eso es buenísimo. Al viejo Serafín le está pasando lo mismo. Lo están atendiendo, lo tienen así, mira, como un bebé, farándula. Que no, chiquera, que no, que yo no me voy a hacer pasar por un enfermo chico y menos en sillón de ruedas, que cosa es eso. ¿Eh? Ahora mismo yo le voy a decir la verdad a esa mujer cuando... Espera, están tocando la puerta. ¡Pánfilo! ¡Es ella! ¡Es ella! Fíjate lo que te voy a decir. No, espérate, que no puedo salir así. Ahora mismo sale de afuera, le abren la puerta, la sientas ahí y le dices tú a la verdad que tú fuiste quien verte hace todo esto. ¡Que salga yo! ¡Yo! No, 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 Farando, yo no voy a ningún lugar, ¿está loco? ¿Qué te pasa? ¿Ah, no le vas a decir nada? No, no, no voy. No le digo nada, no le digo nada. Pues mira, que entonces no vas a comer pescado. ¿No vas a comer pescado? ¿No hay almuerzo con pescado aquí en esta casa? Oye, y no como pescado. Yo llevo más de dos años sin comer pescado, hombre. ¿Qué te pasa? Perfecto. Vio. Va, ya va. Vio. Vio. ¿Es verdad lo que tú estás diciendo? ¿De qué? ¿Que no me vas a comer pescado? Que no, que cuando te digo que no es no, ¿no vas a comer pescado? Oye, ya está bien, no pares, voy. Voy ya y le hablo con la espina a la boca, ya. ¿Qué te pasa? Le cuentas la verdad, le dices todo, le dices que no tengan ningún problema, que yo voy para allá ahora. No, 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 no. Dile la verdad, ¿oíste? Buenas. Pase, parando, pase. Buenas. ¿Y Pánfilo? Está para allá atrás. Yo soy Consuelo. Ah, sí, sí. Ya en vías, me estuve hablando de usted acá. Pero venga acá, Consuelo. ¿Usted viene a vivir para acá? No, 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 no. Estas son unas cositas de donación que le he traído a Pánfilo. Unas camisas, unos pantalones... Mire, Consuelo, yo no tengo que hacer una cosa. ¿Unas cositas de comer? Sí. ¿Qué cosa? ¿Aceite? ¿Qué más? El chinchopo, parándola. Y aquí, de ahí. Ah. A ver. Ah. Ay, Santi, mal atún. Parándola. Esto se está complicando. Mire, Consuelo. Le tengo que decir la verdad. Mire, mire. Mire. Lo que sucedió. Usted vino a su ratico y usted se encontró a Pánfilo, Epifanio y Sillerro de A. Pero en realidad, Consuelo, lo que ocurrió fue... Lo que ocurrió iba a ocurrir cualquier día, chequera. Óyeme. Lo mismo me iba a pasar en un parque, que arriba una acera, que donde sea. Eso, lo que está para uno, no hay quien se lo que dice. Eso me pasó a mí y ya, es una desgracia. Que son cosas que uno... Ay, eh. Tengo que levantar el ánimo porque al final son cosas que uno cree. Pero, Pánfilo, Pánfilo, no. Y uno se deprime. No, 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 Pánfilo, no, no, no. No, usted no se me deprime, usted no se me deprime, que para que estoy yo aquí. ¿Qué tal? Ah, para que estoy yo aquí. Usted es mi consuelo, usted es mi consuelo. Y usted va a ver las sorpresitas que yo le he traído. Guárdame todo esto aquí. Y voy a empezar ahora mismo a limpiar y a recoger y a ponerle la casa linda y bonita. Ay, mi madre, si, ahí está todo lo que usted trae. Ahora usted lo va a ver, con su permiso. Sí, 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 Pánfilo. Ay, ay, ay. Pánfilo, Epifania. Yo sabía que iba a bajar la temperatura, pero viejo, me has dejado frío. Yo nunca pensé esto de ti, parándola. Calga la boca, chico, calga la boca. Ay, Dios mío, ¿qué cosa has hecho? Mi madre, yo no puedo creerse. Yo ni yo mismo, ay, ni yo mismo me creo lo que hice. Dios mío, che, ¿quieres que escuche todo eso que hay detrás? Oble, eche un poco, atún, una lata, atún, que aceite. Ay, siquiera, la tentación, la tentación. No sé por qué yo me senté en este círculo de rueda. No, 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 pero qué va. El frío Epifania no se puede teñir así. Ahora mismo le voy a decir la verdad a esa mujer. No, 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 tú siéntame. ¿Qué hay que decir? Tú estás loco, chico. Estoy loco, chiquera, que hay que decirle la verdad, que yo no puedo estar engañando a esa mujer. ¿Cómo le puedes decir nada a los ojos, chico? Oye, que esa mujer piensa que yo no puedo caminar, que yo estoy aquí en este sillón de ruedas, que los pies no me responden. Claro, amigo. Ahora mismo ya lo puedo. Pánfilo, pánfilo. Le voy a preparar un chocolatito caliente. Vamos, para que se le quite el frío. Pa'l, 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 pa'l. Dime. Ehh. Bueno, ese es un chocolate caliente, lo voy a esperar sentado, pa'l. Pa'l, 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 pa'l. Oye, que no, pero se lo vamos a decir, se lo voy a decir, de verdad. Uy, te vas a sentir como un todo incluido. Relájate, chico, ¿eh? Pánfilo, Epifanio, esto sí es vida. Qué clase invierna estoy pasando. El mejor de toda mi vida, hijo. El mejor. Cállate la boca, chico. Cállate la boca, Anda. ¿Qué es mejor de qué? Que te estás tomando además lo que me trajeron a mí y anda. Que se me cae la cara de vergüenza de estarme haciendo pasar por esto aquí. Oye, no voy a decir nada, que me vas a echar a perder mi invierno. ¿Cómo está el chocolate? Oye, parado, rico. ¿No hay más? ¿No hay más? Oye, eso es solo por viejo. ¿Qué pasa, qué pasa, chiquera? Es riquísimo, oye, fíjate que se nos ha ido, el friecito se nos ha ido. Pánfilo, ¿por qué tú no me cuentas lo del accidente, digo, si no lees una molestia? ¿Lo del accidente mío? Y si es para ponerlo en los papeles. Ah, ya, 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 sí, este... Mejor se lo cuento yo, que estoy más claro, porque él está un poco... Mire, el problema es que veníamos los dos un tico de la feria de fin de año. Sí, 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 verdad que sí. Ah, porque él estaba disgustado, porque delante de él se habían acabado los pavos. Exactamente, los pavos. Bueno, delante de mí no, delante de una pila de gente se acabaron los pavos. Sí, 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 sí. Y entonces... Y la cebolla, se acabaron las cebollas también. Entonces, cuando yo iba en el... Y el puerco, el puerco también se acabó. Ajá, y cuando íbamos cruzando... Bueno, entonces se había acabado todo. Pero me cuento que se había acabado todo y yo estaba incendido ahí en esa feria se había acabado. Lo que quedaba... Bueno, ahí no quedaba ni vergüenza. Viejo, viejo, siempre quedaba algo. Ah, verdad, sí, sí. Quedaban... Pei y condones, eso sí quedaban. Ajá. Entonces, los dos veníamos cruzando... Veníamos cruzando la avenida y en eso ahí mismo... ¿Qué clase de tráfico? ¿Qué clase de tráfico? Tráfico, oye, y ahí mismo lo chocó un... Un banco. ¿Un banco? ¿Eh? Eh... Este... Este... Que es para floja, floja. Bueno, no, no. Fue un bote. Un bote. Veníamos y ahí mismo... Sí, sí, no. Este... Un botero, un botero. Ajá. Sí, sí. Un botero. Sí, de tamaño de un banco. De un... tamaño de un barco. De un... de eso, un crucero. Sí, sí, sí. Un almendrón de eso. Un almendrón. Y si ella te va para arriba, es un almendrón de eso taxi que le meten el pie hasta los aviones. Ahí mismo cayó el tablo para el piso y todo. Qué triste. Sí, sí, sí. Fue... No puedo acordarme de eso. Nada, nada, nada. No importa. No importa que yo estoy aquí. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí para ocuparme de todo. Me llevo a las tacitas. Sí, sí, sí. ¿Ya terminó? Sí, sí, sí. Déjame ir. Déjame ir. Pero ya, tú tomaste. ¿Eh? Sigo, sigo con el trabajito. Bueno, bueno, pues suelo. Vivo, vivo. Vivo, ¿cuál es el invento que tú estás metiendo? ¿Qué barco ni qué barco? Óyeme, que se va esa mujer, se va... Dios, se me fue ya. Relate. Vivo es lo que es meter mentira, que me da un deseo ahora mismo de pararme y decirle la verdad. No, 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 no. No, no, no. Piensa en el almuerzo que viene de seguro fuerte. Relájate. Ya, eh. Mira. Voy a la casa a resolver una cosa. Que dejé la llave de paso vienta. Y hoy diría agua. No va a ser que se me inunde toda la piscinita que hay hoy. Vengo rápido, sí. Tranquilo. Oye, no me dejes solo, Miguel. No, no. Tranquilo, que yo vengo para el almuerzo. Relájate. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, si quieres ir para mirar, porque eso lo estamos haciendo ahí entre todos los vecinos y la técnica. Está bien. Ahora yo voy con Pánfilo para allá. Pánfilo Epifanio. ¿Cómo está usted, Pánfilo Epifanio? ¿Y qué? ¿Otra vez por aquí, no? Sí, sí, sí. Ahora vengo porque necesito que me acompañe urgentemente. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? Ah, sí, sí. Necesito que me acompañe, vamos. Ah, sí, sí, sí. ¿Que lo acompaña a dónde? Aquí, cerquita de la carnecería. Estamos haciendo la reconstrucción de los hechos de lo que ocurrió el día que llegó el pescado de población. Ah, sí, sí, sí. Pero tengo que estar yo ahí, pero si yo, cuando yo compré mi pescado, yo ahí mismo me desmayé ahí. Sí, sí, pero todo esto ocurrió antes que usted compraba su pescado. Usted es el único testigo ocular de que a Domitila solamente le dieron 3 libras de cola. Sí, sí, sí. Necesito que usted esté ahí conmigo, vamos. Increíble. Yo vi eso cuando vi que le dieron cola, nada más. Oye, ¿qué iba a hacer con la cola? ¿Qué sé yo? Eso se tiene que aclarar, ¿cierto? No, no, no. Eh... Dentro de poco debe estar al venir la asistente social que le dije que iba a trabajar desde el hogar. Ah, sí, sí, yo sé que va a venir. Que va a venir, no. Que va a venir, no. Que ya está aquí. Que ya esa mujer está aquí. Consuelo. Consuelo, ¿ya está aquí? Que sí está aquí, sí. Usted era mayor. Mira que yo le dije que no le mandara por usted. No, no, no. Yo conversé con ella. Me dijo que iba a hacer un esfuerzo. Es verdad que esa mujer tiene un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Ah, sí? ¿No le cabe en el pecho? Oye, ¿qué clase de corazón tiene? ¡Oh! Vamos, Pánfilo, que los compañeros no pueden estar esperando tanto. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. ¿Eso qué es, Facundo? ¿Qué cosa es? ¿Ese ruido? Es la alarma. Es la alarma para la pastillita que tengo que tomar en la presión. La lucha que cojo yo, Pánfilo, con todos los problemas. Tráigame un poquito de agua, por favor, patrón, para la pastillita. ¿Un poquito? Un poquito de agua. Ah, sí, sí, de agua. Espérenme aquí, espérenme aquí. Enseguida vengo, enseguida vengo. Ay, Dios mío, qué interacción. ¿El agua? ¿Eh? ¿El alarma, Pánfilo? No, es que no la... Es que se acaba de ir el agua ahora mismo. Se fue el agua, las pilas sin agua. Caramba, Pánfilo Epifano. ¿Usted pensaba darme agua de las pilas sin hipoclorito? ¿Eh? No, 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 no. Es que, es que... Pero, Fiu, ¿qué? En el refrigerador. Tampoco hay agua. No hay agua en ningún lado. No sé, si quiere puede cogerla. El único vaso de agua que me queda ahora es el de la libreta. Yo lo llené ahorita mismo. Temprano. Eso la vaya. No, no, no. Bueno, me la tomo muy tarde. Pánfilo. Ese que está ahí es Facundo. Consuelo. Eh, sí, 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 Facundo que está aquí, sí. Dile que me espere un segundito que voy a ir a saludarlo. Ah, sí. Vienes para acá, sí. Ajá. Vienes... Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate, Facundo. Me voy a agradecerle. Siéntese. 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 Agradecerte. Oye, esto es la primera vez que me siento en una silla de esto. ¿No ves esto? Qué cómodo. Oye, como le va con consuelo porque realmente me da que se nota el cambio. Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Oígame, esa mujer realmente es increíble todo lo que hace. Como todo, en un momentico dejó todo. Una persona maravillosa, realmente. Sí mismo es. Pero tiene un carácter. Ella tuvo un problemito una vez. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo recuerdo que... Un estafador. Me diga. Sí, sí. Vendedor de algo de eso, ¿sí? Por la calle. No, no, no. Un estafador. Ella estuvo trabajando en casa con un estafador dos meses. Porque él le hizo creer a ella que él tenía que valerse para caminar de una muleta. Mentira. Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando ella lo descubrió. ¿Qué pasó? El bandolero ese cogió la muleta y quería hacerse loco con ella. Mentira. Estuvo en tropas especiales en el batallón femenino. Usaba artes marciales. Cinta negra. Hizo así. Lo cogió y lo tiró para el piso, muchachos. Después que tuvo que usar muleta, dos meses fue él. ¿Ah, sí? Buenas, Facundo. Ay, caramba. ¿Cómo está? No me está el consejo. Oye, en nombre del consejo de vecino tengo que agradecerle todo lo que usted está haciendo por mi amigo Pánfilo. No, si no es nada. Esto yo lo hago por placer, porque me gusta. Y Pánfilo me hace sentir como de la familia, ¿verdad Pánfilo? Sí, sí, sí. Sí, desea mucho querer. Bueno, después conversamos con más calma que ahora tenemos que resolver un asuntito. ¡Vamos Pánfilo! Eh, sí, sí. Es que tenemos que... Vaya Pánfilo, vaya. Si usted me mira, me libera esto y yo puedo limpiar bien el piso. Sí, sí, sí. Es que voy a salir con él. Pero vamos. ¡Ánimo! Sí, ánimo. Levántese. ¿Eh? ¿Qué? Que levántese, ánimo. Arriba. Sí, el ánimo. Vaya, que la vida no se acaba. Vamos, vamos. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Se me voy. Caramba, Pánfilo. Yo pensé que usted iba atrás de mí yo hablando por solo como un loco. Vamos, que sus compañeros no están jugando allí. Vamos. Sí, sí. Vamos, vamos. Pánfilo. Sí, sí, sí. Ya vamos, ya vamos. Pero yo no puedo ir con esto, Facundo. Y así voy descansando por el camino. Usted está loco, Pánfilo. Levántese. Vamos, que es que... Ay, Dios mío. 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 Está ahí con... Está ahí con... Está ahí con... Con el sillón de ruedas. Dios mío. El que le ha salido me ha metido. Dios mío. Pero, Juanfilo, a ti nada más se te ocurre dejar el sillón de ruedas ahí, chico. ¿Eh? ¿Por qué? Y yo me lo iba a dejar por ahí porque tú no viste que Facundo me dijo. Oye, vamos conmigo, vamos conmigo. Deje sillón ahí. ¿Dónde voy a dejar el señor? Ay, Dios mío. El que le ha salido me ha metido. Dios mío. Pero, Juanfilo, a ti nada más se te ocurre dejar el sillón de ruedas ahí, chico. Esa mujer del karateka, cinta negra, esa mujer de artes marciales de todo. Me va ahí para arriba. Sí, sí, sí. Uy, papá, ya. Déjame subir. Mira, se me ocurre una idea. ¿Eh? Sí, 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 sí. Tal tranquilito. Una idea. Una idea tuya ahora es peor, chico. Anda. ¿Qué idea se te ocurre? Tú a ver, tú a ver. Déjame esto a mí. ¿Eh? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Y qué, Gonzalo? ¿Usted me puede explicar qué significa esto? Esto... Eh... Es que estábamos dando un paseo de caballos viejos. ¡Oh! ¡Oh! A el señor le mandaron la equinoterapia. Ejercicio con eso. ¿Y dónde está el caballo? ¿Eh? ¿El caballo dónde está? Eh... ¿Soy yo? ¿Soy yo? Eh... ¿Qué pasa? Que el caballo... Usted sabe lo que es conseguir un caballo. Como está la vuelta a un pony que vale cinco pesos. ¿Quién va a pagar eso, eh? No te vas separándola, eh. Y a los pony no hay ni vuestas. El pony gira ahí en el mismo. El mismo. Espera, espera, espera. Espera un momentico, Paco. ¿Pero tú no saliste de aquí con Facundo? ¿Eh? ¡Con Facundo! Eh... Sí, 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 sí. ¿Pero qué pasa? Vivo, vivo. ¿Qué pasa? Que el problema es que Facundo es el que primero me da vuestas por el parque, pero él me da una vuestas porque Facundo enseguida se cansa. Y después si quiera me da cinco o seis vuestas, eh. ¡Facundo es el toro guía! Sí, sí, sí. Vivo, no me dejas ya, anda. Suéltame aquí mismo. Sí, sí. Vivo. No, aquí mismo no, en la silla, en la silla. No, en la silla, porque te parece mucho. ¡Ahí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! 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 Mire, Bouncedino. Mira lo que le voy a decir. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a decir? Ven. No me vuelva a hacer esto. ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Eh? No, no, no. No se vaya sin decírmelo. Por favor, que yo me preocupo. Yo me preocupo, me pongo muy triste, me pongo mal. ¿Usted me entendió? Sí, 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 me entendí. Bueno, voy a seguir. Claro, claro, siga, siga, no va a volver a pasar. Por favor, ya no hagamos eso, porque ya tú no nos caballó. Oye, me está por ahí. Oye, nada, aquí está la prensa. Qué chévere, ¿cómo anda? Gracias, mi hermano, gracias. Bueno, oye, que esperaste a las nuevas medidas. ¿Hm? Sí. ¿Nuevas medidas? ¿Cómo que nuevas medidas? ¿Nuevas medidas? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Te voy a coger. ¿Nuevas medidas, nuevas medidas? ¿Qué nuevas medidas son esas chévere? Bueno, ¿tú te acuerdas que antes los sobres tenían unas medidas más grandes? Sí. Ahora van a ser más chiquitas. Sí. ¿Por qué? Porque hay que cobrar papel en el mercado internacional, el papel de este mercado. O sea, pero son medidas de sobres lo que tú estás diciendo. Sí, pero qué sobres. Yo pensaba que eran otras medidas. Sí, está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya. Ay, mío. Ahí viene a hablarme de las medidas a mí. Oye. Hasta luego, hasta luego. Esto es la jamonada, ¿sabes? Y no lo completas. ¿Ah, no? ¿No lo completas? No lo completas. Dime tú. Mire. Mira lo que acabo de encontrar limpiando su cuarto debajo de la cama. ¿Los morocotas? Tremendo capital. ¿Lo has hecho? Qué bueno. Se me habían caído las morocotas estas. Ay, mi madre. Gracias, gracias, Consuelo. Bueno, sigo. Sigo limpiando, Pánfilo. Siga, siga, Consuelo. No se preocupen. Gracias por todo. Bien, bueno por aquí. ¿Cómo está la cosa? Hola. ¿Cómo anda, señora? ¿Qué tal? ¿Usted debe ser la que está cuidando al viejo Pánfilo? Sí, Consuelo. Ah, Consuelo. ¿Cómo anda? Mucho gusto. Yo soy Chacón. Por cierto, ¿dónde está el viejo? Míralo allí. ¿Dónde? Viejo. Eh, viejo. Está leyendo la prensa. Ven acá, Chacón. ¿Y quién le dijo a usted que a mí me estaban cuidando? ¿Quién va a ser, Facundo? Tú sabes que él es una tumba abierta y con teléfono público. El Facundo siempre está en la misma. Ay, Dios mío. Eh, pero ven acá. ¿Y ese sillón de ruedas? ¿Usted no sabe lo del accidente? ¿Qué accidente? Eh, el accidente que yo tuve, Chacón, hace poco, aquel accidente. Ah, pero eso ha sido dos o tres días, ¿no? Sí, dos o tres días, dos o tres días. No, no, no. Ustedes me dijeron a mí que fue en diciembre. Eh, 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 eh. Ah, sí, sí, en diciembre. Ay, que no tengo la cabeza yo. Están confundiendo los días con meses, Pánfilo. En diciembre. Es que diciembre fue hace poquito. En diciembre, Chacón. Chacón, un accidente que yo tuve cuando venía de la feria. Chacón, el accidente que tuvo Pánfilo cuando venía de la feria. Que tú mismo nos llevaste, Chacón. ¿Tú no te acuerdas, Chacón? Así se quedó. Eres chido. Eres chido. Eres chido. Eres chido. El mismo chiste de todo el año, eh. Sí, sí. Es que siempre está haciendo broma ese chiste. Mira qué es ese chiste, chico. Sí, 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 sí. El accidente, el accidente. De verdad que él se quedó, de la cintura para abajo no siente nada. Exacto. Mi amigo, mi amigo. Ahí de él. Suave, suave, para que no me da una herida. Oiga, no se preocupe que usted le puede dar durísimo, bebé. Que no siente nada. ¿Eh? Pánfilo. ¿Qué? Dígaselo ahí. ¿Me duele? Sí, sí, sí. Digo, no. No, no. No me duele, no. Lo que me, este, lo que me duele es que... Se lo dije. No siente nada. Mire, usted ve esta puntilla. Mire. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Usted verá como yo lo pincho y no siente nada. Nada. Mire. ¡Chacón! ¡No sigues jugando, muchachita! Todo el año, papi, pochita. ¡Vá, papi! ¡Vá, papi! ¡Vá, papi! ¡Vá, papi! ¡Llévatelo, chequera! ¡Llévatelo! Sí, sí, sí. ¡Hasta luego! ¡Ay, papi! ¡Qué bromista! ¿Qué hace de amigos usted tiene? ¡Bromista, bromista, bromista! Sí, así es lo suyo, Consuelo. Así es lo suyo. Óigame, que cuando los amigos me vienen a visitar... ¡Ay! ¿Cuál es el invento de la sillita ahora? Oye, el invento de la silla está bien. Si yo tuviera una silla, también haría lo mismo, compadre. ¡Ah, sí, no! ¡Que 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 no! ¡Vanfilo! ¡Vanfilo! ¿Te dormiste? ¡Ay, sí! ¡Mire! ¡Ay! ¡Le acabo de dejar lista la mesa para que usted se sienta a almorzar ahora! ¡Ah, sí! ¡Tranquilito! ¡Ay! ¡Porque yo tengo que salir, pero urgentemente! ¡Ay, sí, sí! ¡Gracias, Consuelo! ¡Pero ven acá! ¡No hizo sopa! ¡No era sopa del mercado! ¡No! ¡Se lo hice frito! ¡No es como le gusta! ¡Frito! ¡Ay, verdad que usted trajo aceite! ¡No puedo creer que haya hecho pescado frito y más! ¡Deja que siquiera se entere! Tengo que salir porque me llamaron que vinieron unas cosas de donación ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Unas cosas de donación? ¿Pero qué? ¿Otras cositas de comida? ¡No, no! Esta vez son de aseo personal ¡Ah! ¡Mire! ¡Jabón medicinal! ¡Jabón medicinal! ¡Pasta de dientes! ¡Pasta de dientes! ¡Polonia! ¡Polonia también! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Como me gusta a mí la colonia! Porque yo siempre llevo después que me baño Siempre me lleno de colonia por todos lados Me pongo mi pijamita y eso ¡Ay! ¡Ay! Y su poquito de tejente también ¡Por eso! De tejente ¿Qué le pasa? Eh... Nada, nada ¡Ah! Y también unas toallas ¡No! 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 ¿Cómo que no, Bánfilo? ¿Cómo que no? Como que no soy yo Yo acabo de ver su toalla Y su toalla está muy mala El pescado, el pescado El pescado está listo, Bánfilo, está listo No se lo coma todo de una vez No, 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 si está listo, claro que está listo ¡Ah! Bueno, sábanas y gochas Un comentico, un comentico Porque ese gato no puede A mí no va a saber quién soy yo ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Eh! Cuando vuelva el pescado de nuevo Mira a ver si lo lucha por fuera Pero no tiene... No quiere escoger el mío ¡Este! Bueno, cuando venga de nuevo Que se habrá tenido cuando venga ¡Ay! ¡Ay! ¡Sanito! ¡Sanito! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Qué clase de susto! ¡Oiga, me consuelo! ¡No, no! No me mire así Es que asustarse Ese gato lleva rato Dando vueltas por todo esto Y de pronto Eh... 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay! 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 ¿Cómo fue que pude caminar yo? ¡Ay! ¡Ay! Si usted puede mover los pies perfectamente bien No, 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 no Pero que vayas a pensar que... ¡Ay, padre! No, no, no Oígame con mi novio que parece que... ¿Quién no sabe por quién se ha metido? ¡Ay! ¡Me va a tumbar el pescado! ¡No sabe por qué! ¡Mañera! ¿Quién está el almuerzo? ¡Ah! Porque ustedes también, ¿no? ¡No! 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 Paz, me lo gustaba, piréjo! ¡No me pensaba astagio! ¡Fala. ¡Parafundo! ¡Yo no pensé que usted... se prestara para esto! Sí, me parece Pero... Yo no... ¡¡Ay, ay! ¡Zahhh! ¡No, no! ¡Aló, claro! ¡Era! ¡Pamida... ¡Eu! ¡A rail! Baby, te cuento otra historia, otra historia